¡Buenas! El otro día andaba por YouTube y encontré, creo, la mejor pelea de la historia ¿Qué coño Undertaker? ¿Qué coño Steve Austin? Si esta pelea, por favor, no la ha visto el señor que ha dado las puntuaciones Yo sé que si la ves, le da 7.5.45 Porque esto nombre no tiene La pelea del 2019, yo no la había visto Es una pelea que pertenece a la GCW Game Changer Wrestling Y pues nada, hoy vamos a estar analizando la pelea Yo no la he visto completa, no llegué a ver el final Vi el principio y dije, esto va para pandillas Antes de empezar, recordar que te suscribas, que eso ayuda bastante Quiero que me comentes cuál es tu pelea favorita de todos los tiempos Sé que después de ver este video va a ser esta Porque sí, señores, hoy analizaremos la gran lucha de Invisible Men contra Invisible Stand Según nos ponen en contexto, son dos hermanos invisibles que van a tener una lucha Efectivamente, aquí lo vemos todos, está entrando Invisible Stand Es de los 10 más buscados por el FBI La gente, algunos los abuchea, el otro pana le dio la mano Pero la mayoría no les gusta, no les gusta Invisible Stand Si está buscado por el FBI, por algo será Al subir al ring, el árbitro, por supuesto, revisa que todo esté bajo control Sus manos invisibles estén bien, sus piernas invisibles estén bien Invisible Men sí es más querido por el público La gente lo quiere, la gente le aplaude, la gente lo respeta Todos quieren el saludo de Invisible Men Así que ya sabemos quién es el héroe y quién es el villano Antes de empezar la pelea, el árbitro nos recalca una cosa Para él poder ver todo en la pelea, tiene que utilizar estas perras gafas facheras Que se compró en el chino de la esquina Por un valor de 0.18 pesos cubanos Que mira que eso vale poco Suena el combate, comienza la pelea Bueno, al parecer, bueno, 1, 2, conteo, conteo Sueltado, sueltado, lo llega a soltar No hay descalificación de momento Secuencia que nos pone muy tensos 1, 2, nada, se levanta, se vira 1, 2, se levanta, se vira 1, 2, viene 1, 2, son 4 pins 5, 1, 2, y 1, y 2, y no hay ganadores Ay, otra vez 1, ay, 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 ay Y 1, pero, 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 amigo, pero, pero bueno Bueno, el árbitro en posición de bomba ¿Es el árbitro listo? ¿Han visto alguna vez alguna secuencia mejor que esta? O sea, 6 pins, hermano Nivel WrestleMania 87 Bueno, se están intercambiando golpes Aquí lo vemos porque el árbitro está Viviendo intensamente ese intercambio De golpes y el público, por supuesto También gritándolo a tope En este momento los competidores empiezan a exigir Dos sillas, el árbitro los complace Ya que las personas invisibles No pueden cargar cosas visibles El árbitro le coloca Las dos sillas a petición de Nuestras estrellas de hoy y comienza Un intercambio masivo de golpes Uno le da al otro, el otro le da al otro El árbitro no se lo puede creer Demasiado épico lo que se están viendo Una pelea de reglas extremas Es un niño al lado de lo que estamos viendo hoy Ambos luchadores se van entre el público Peleándose, la gente tiene que quitarse El árbitro va separando Permiso, permiso Los dos luchadores buscan altura ¿Qué coño Jeff Hardy? ¿Qué coño nada? Estamos en la altura Están en el balcón Invísimos, están invísimos men Van a saltar Van a saltar Que saltan, que saltan El árbitro les dice que no Cuidado, viene el salto Viene, 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 viene Caen los dos Caen los dos Caen los dos en la gente Dios mío ¿Por qué yo estoy viendo esto? Demasiada intensidad Este choque no hace que se cansen Van los dos al ring Con todo el árbitro Uno, dos Y... Uy, uy, no hagas nada Nada, nada, nada El árbitro reclama su autoridad Demuestra quien manda aquí Y se viene un momento muy asqueroso Invísimos, están con la trampa Que lo caracteriza Le hace esto al árbitro Así es, le da por la cabeza El árbitro cae Y sabes lo que pasa con los árbitros Una vez que le das Tú lo puedes tocar así Que se mete 20 minutos en el piso Así es, el árbitro está derribado Y luego que viene Un gordito Con una camisa de béisbol Un pantalón deportivo Y una máscara Un poco rara Se pone las gafas De ver la pelea Y bueno Pero, ¿a quién va a ayudar? ¿A quién vas a ayudar? ¿A quién le da? Le va a ayudar ¡No! Pero, ¿a quién le dio? ¿A quién le dio? Es que no Es que no lo sé Yo no tengo las gafas Parece que ha salido De Invisible Stem Para aprovechar Coge Le pone las gafas al árbitro Y viene una cuenta Luego de la trampa Y uno El árbitro está muy muerto Muy muerto No puede contar Dos Y viene la cuenta Va a ganar Invisible Stem Va a triunfar el mal Y no 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 triunfa No si no Con feo de dos Sigue nuestro caballo De Invisible Men Aguantando como un campeón Hubo otro con Teba cuenta de dos Y pasa el momento más extremo de la dos Así es Ambos luego de un fútbol Se van a la esquina Parece que lo carga Parece que lo carga Y no, Dios mío No, no No, no Rompieron la mesa Así es Me comieron la cuenta Uno, dos, y tres Se acabó la pelea Se acaba la pelea Así es Triunfa El bien Triunfa De Invisible Men Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado esta pelea Si la conocían Lo siento Llevo tarde Gran pelea del 2019 La mejor del año Sin ninguna duda Nos vemos el fin de semana Con el resumen de las noticias Recordamos que si no estas suscrito Te invito A ver si te suscribas Es completamente gratis Un abrazo pandillero